Una vez más, buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estoy para ayudarte con el idioma español. Ayudarte con el idioma español es mi deseo. Ayudarte a hablar el idioma español es porque yo quiero que tú hablas el español. Rapidamente vamos a empezar a nuestra clase y publicar, compartir, suscribirte y suscribirte y comentar para poder ayudarnos. Así que no es tan sencillo para poder ayudarnos. Y bien, lo que quiero decir es ¿qué dice esto? ¿Qué dices? El tema de hoy es ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Recuerda siempre tener un punto de interrogación antes y un punto de interrogación después de cada pregunta que vas a hacer. Entonces, hoy es el martes catorce de julio dos mil veinte. Martes catorce de julio dos mil veinte. Bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esa pregunta se puede encontrar en donde quiera, en donde quiera, en una conversación. ¿Qué dices? El verbo es decir. El verbo es decir. El verbo es decir. El verbo decir. El verbo es decir. El verbo es decir. ¿Qué significa decir en francés? Significa tel o ser en inglés. Y significa tel o ser en inglés. Entonces, dir en francés es un verbo irregular. Es un verbo irregular. bien. Bien, vamos a tener algunas frases y preguntas con ese verbo. Yo, en la primera persona, yo digo. Se pueden ver, el verbo está subrayado, subrayado, subliné. El verbo está subrayado en cada oración. Si sabes conjugar un verbo, si sabes conjugar un verbo en español y sabes algunos vocabularios en español y sabes pronunciar en español, ya, se puede arrancar, se pueden hablar. Bien, yo digo gracias a Dios por mi vida. Yo digo gracias por mi vida. Yo digo gracias a Dios por mi vida. De nuevo. Yo digo gracias a Dios por mi vida. Yo digo gracias a Dios por mi vida. De nuevo. Yo digo gracias a Dios por mi vida. Rápidamente. Yo digo gracias a Dios por mi vida. Yo digo gracias a Dios por mi vida. Ahora repite. Yo digo gracias gracias a Dios por mi vida. Bien. Siguiente. Es una pregunta. Empieza con un punto de interrogación y termina con un punto de interrogación. Es una pregunta en español. ¿Tú dices algo de tu madre o de tu padre? Bien. ¿Tú dices algo de tu madre o de tu padre? Tiene una tonación. ¿Tú dices algo de tu madre o de tu padre? Repite. ¿Tú dices algo de tu madre o de tu padre? ¿Tú dices algo de tu padre? Bien. ¿Tú dices algo de tu madre o de tu padre? Bien. Repite. ¿Tú dices algo de tu madre o de tu padre? Ok. La siguiente. Él. 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 Él Mi no traje, no, no. El, ella, dice. Vamos hacer la frase separadamente. El dice una mentira de su amigo. El dice una mentira de su amigo. Li bayan mati sus amigos. Me sa, si un garçon bayan mati ya, pas que el di, el. Porque digo, el es un hombre. El dice una mentira de su amigo. El dice una mentira de su amigo. Entonces, ¿por qué habla mal de su amigo? Porque tú tienes que decir algo malo de su amigo. ¿Por qué tienes que hablar mentira? Los mentirosos, para el infierno que va. Porque al Señor no le gustan los infiernos. El Señor odia a los mentirosos. Entonces, no dice mentira. No habla mentira. Él dice una mentira de su amigo. Ese Señor es malo. Ese hombre es malo. Ese hombre es mentiroso. Ella dice una mentira de su amigo. Ella dice una mentira de su amigo. Ella dice una mentira de su amigo. Dile. Ella dice una mentira de su amigo. Él dice una mentira de su amigo. Él dice una mentira de su amigo. Muy bien. La siguiente dice nosotros decimos. Nosotros decimos siempre. Siempre significa siempre la verdad. Nosotros decimos siempre la verdad. Muy bien. La siguiente dice nosotros decimos siempre la verdad. Muy bien. La siguiente dice nosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotros significa. Vos. Decis. La más importante. Vos. Vosotros. Decis. Lo más importante. Dile. Dile. Vosotros. Decis. Lo más importante. Dile. Dile. Vosotros. Vosotros decís. Lo más importante. Dile. Vosotros decís. Lo más importante. Muy bien. Importantísimo. La última tiene dos pronombres personales. Ellos. 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 Dicen. Que el palacio. Es. Grande. Palacio. Se. Paler. Ellos. Dicen. Que el palacio. Es. Es. Grande. Es. Grande. Yo. Di. Paler. Gu. Yo. Di. Paler. Gu. Ellos. Dicen. Que el palacio. Es. Grande. Ellos. Dicen. Que el palacio. Es. Si me utilicen esa. Ellas. Dicen. Que el palacio. Es. Grande. Ellos. Dicen. Que el palacio. Grande. Ellas. Dicen. Que el palacio. Es. Grande. Vamos. Rapidamente. A tener. Un. Repaso. Martes. 14. De. 2020. Que. Dices. Es. Una. Pregunta. El. Verbo. Decir. En. Francés. Dir. Es. Un. Verbo. Yo. Digo. A Dios. Por mi vida. Yo. Digo. A Dios. Por mi. Tú. Dices. Algo. De. Padre. Él. Dice. Una. De. Su. Amigo. Ella. Dice. De. Su. Amigo. Nosotros. Decimos. Siempre. La. Vosotros. Decís. Lo. Más. Importante. Ellos. Dicen. Que. El palacio. Es. Ella. Dicen. Que. El palacio. Es. Grande. Muchas. Gracias. Felicidades. Porque. Tú. Aprendes. Español. Y. Estás. Aprendiendo. Espero. Tú. Compartiendo. Con. Otra. Gente. Con. Amigos. Y. Espero. Su. Comentario. No. Adiós.